Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Ay, que cuando publiqué el anterior vídeo se filtró esto, que se filtró Y sí, me temo que es tu peor pesadilla, la de muchos de vosotros Freezers es 100% real Que ya lo dije yo desde primera hora Que la fuente era la misma, de la que siempre filtraba el episodio Hay gente que no, que si es de 4chan, pero que 4chan y tonterías Ay, como si a 4chan no se hablase de 20.000 cosas Que estaban los japos super peados con esto y todo Bueno, pues ahora el sitio web de Toei, de Dragon Ball Super Ha filtrado la ficha del personaje y evidentemente es un luchador Acabará siendo un luchador del universo 7, uno de los 10 luchadores Es más, veis por aquí su diseño, del cual pues tiene cara de bueno No me ha gustado mucho como lo han dibujado, pero tiene cara de bueno Tiene cara de cuando te vas con tus colegas de botellón A tomarte unas copichuelas, a cuando te vas tomarte un aperitivo con ellos Una cervecita, pues tiene la misma cara que todos los otros grupos Hay plan de tomo, somos los putos amos, bueno que son los putos amos verdaderamente Pero iba el compañerismo total, compañerismo que ahí había cero con Freezer Pero bueno, ya está, hay que salvar el universo 7 Y esto es algo que le incumbe también a Freezer, ¿no? Que no se destruya su universo También viene con esto una descripción del episodio A modo de recordatorio Goku reemplazó a Majin Buu por Freezer para el equipo del universo 7 en el torneo de poder Buu ha caído en un sueño profundo que le impide participar en el torneo De hecho, Goku tendrá que encontrar un décimo miembro Para su equipo, para competir contra el resto de universos en el torneo de poder Así que va a ver a Baba Para obtener un permiso especial del avidente Y poder traer a Freezer al mundo de los vivos Y con ello, participar en el torneo de poder Ole, estos MS Hasta un aplauso para Yuruga De lo bien que lo he leído, de la emoción Y ya está, y como siempre Pues aquí estoy para traeros cualquier información de Dragon Ball ¿Vale? Y todo por siempre lógica y tal ¿No? Y siempre por uno también fan Yo entiendo esto que hay gente Mucha gente no le gusta Pero es lo que he dicho antes Esto hace sin duda Que dé mucho bombo a Dragon Ball Hay una enorme bola de Hykon Esto De la gente Lo vuelvo a decir otra vez De la gente que le gusta Freezer De la gente como a mí Que le da igual personajes También mi peo un montón Mi peo un montón Que tenga este cambio De la gente que no le gusta Freezer Y no ve que Que esté ahí ni con cola También comentándolo Lo comente más o menos También Hablan de Freezer Para bien o para más Esto es vida Vida que es lo que le hacía falta A Dragon Ball Para dicho arco ¿Vale? Y seguramente habrá más sorpresas Hombre En el equipo del Universo 7 No habrá más sorpresas ya Pero seguramente Lo que Cosa argumentable Con los senos y tal Seguramente Hay más sorpresas Porque este arco Debe ser puro hype Y bueno Nada más Me despido Jugulines Tienen mi anterior vídeo Del cual Se confirma Que Dragon Ball Super Seguirá después De los 10 años de Z Y nada Hasta la próxima Espero que te guste Todo mi contenido Bueno Jugulines Pues me despido Apoya este juego fuertemente Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!